Novena en honra de Nuestra Señora de Lourdes Tercer día de la novena en honra de Nuestra Señora de Lourdes Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para cada día Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido. Y propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme, y para perseverar, en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Meditación para el tercer día Luego de las dos apariciones de Nuestra Señora en Lourdes, y con las niñas que acompañaban a Bernardita, todo esto fue divulgado en la ciudad donde ella vivía, en el pueblo, y empezaron las críticas, los comentarios, los rumores, etc. Los primeros en ser víctimas de todos estos comentarios fueron sus padres, que estaban muy disgustosos con ella, porque pensaban que era un invento, una ilusión, era como una travesura de niños, de niñas. Y en el colegio donde estudiaba Bernardita, que era de las hermanas de la caridad, también las compañeras, ustedes saben cómo se dan estos episodios en colegio, se burlaban, le sacaban la lengua, en fin, le trataban de tonta, pero ella se mantenía imperturbable. En un determinado momento, una inspectora del lugar no aguantó, se acercó a ella, y le dio una gran bofetada en la cara, y le dijo así, esta bofetada es para que tomes juicio, y no te pongas a hacer carnaval en plena cuaresma. Todas estas afrentas, Santa Bernardita las aguantaba con una paciencia impresionante. ¿Por qué? Porque ella estaba embelezada, encantada con esa señora de la gruta. Años más tarde, esta señora inspectora, la agresora, le fue a pedir perdón a Bernardita por lo que había hecho, y Santa Bernardita no se acordaba del episodio. Qué cosa impresionante. Hasta aquí, esta parte de las apariciones que nos invitan a meditar, de cómo es increíble la paciencia de los santos. Pueden aguantar bofetadas, insultos, y como dice la frase, lo que es de Dios a la mano de uno le viene. Si esto era verdadero y santo, todo se iba a entender y explicar en algún momento. Todo iba a dar en el blanco, como se dice habitualmente. Y Santa Bernardita tuvo mucha fe, pero a la vez mucho sufrimiento. Pidámosle a la Santísima Virgen esta gracia, en esta novena a la Virgen de Lourdes, que nos dé esa paciencia imperturbable en las promesas de Dios, esa fe, paciencia y coraje. Oración para el tercer día O Virgen de Lourdes y Madre mía, vida y esperanza de los huérfanos, áncora de los náufragos, salud de los enfermos, y consuelo de los que agonizan y mueren. O Madre mía, después de Dios, tú eres y serás mi única esperanza en las tentaciones y peligros, en la vida y en la hora de mi muerte, no me dejes, oh María. Amén. Aquí rezamos tres Ave Marías. Dios te salve María, hija bien amada del Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pedimos la gracia que tanto deseamos obtener para esta novena. Oración final para cada día. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreciéis nuestras súplicas en las necesidades, sino libradnos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Santísima Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.